Yo no sé qué veo en Ana María Que nunca, nunca vi La admiré y una alegría siento Que jamás, jamás sentí Si será su voz de ave Tan dulce y suave Como una canción Con la luz de su mirada Feliz alborada De mi corazón Ay, no sé Que veo en Ana María Qué raro y nunca vi Pensaré, ya que no lo adivino Y esta será lo raro en mí Yo no sé qué veo en su mirada Que entiente vivo amor Y será que estoy enamorado De esta tierna y linda flor Ay, tierna blan Amén Amén Y la mar de mamá ¡Gracias!